Buenos días y bendiciones en este lunes santo como usted sabe la iglesia está ahora entrando después del domingo en el cual celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén Hoy entramos a esta semana mayor al gran día en el cual nos empieza a encaminar hacia el triduo de la Pascua Por ende yo le invito a que usted en casa en este momento se disponga para abrir su corazón para disfrutar en el Señor y sobre todo para empezar a preparar nuestra vida Y ponga atención a lo que le dije ayer y los días anteriores sobre los personajes que están saliendo ahora porque hay uno que va a aparecer hoy mañana y miércoles de una manera contundente Y hay una frase muy especial en el evangelio que me gusta mucho de María ponga la atención vamos a acercarnos a Dios Les voy a dejar brevemente con una canción de meditación de nuestro hermano Quique López un gran cantante Y la canción se llama tu palabra y habla del poder de la palabra de cómo nos convierte y nos sana especialmente ahora que no podemos comulgar Sé que muchos ayer fue bien difícil para ustedes no estar en un domingo de ramos no asistir a misa no comulgar pero la palabra de Dios nos sana la palabra de Dios nos fortalece Y aquí está la palabra para que llegue a ustedes Como silencio Que en la noche Grito Como agua fresca Que a tierra seca Abrazo Como faro en medio del mar Para no Naufragar Como alimento Como peces Y pan Como camino Que conduce A la paz Tu palabra es lumbrera a mis pies Tu palabra es más dulce que la miel Tu palabra me quema Tu palabra es fuerza Tu palabra es espada Que corta y se entierra en mi corazón Van a ser los salvos de lunes de la segunda semana Tu palabra me quema Tu palabra me quema Tu palabra me quema Como rocío Que destruye Si, esta es una prueba Probando sonido Probando sonido Si, un, dos, tres Probando sonido Tu palabra me quema Tu palabra es fuerza Tu palabra es espada Que corta y se entierra en mi corazón Tu palabra me quema Tu palabra me quema Tu palabra me quema Tu palabra me hiere Desnuda mi alma Y expone en lo íntimo De mi dolor Y con un soplo de amor Es promesa de vida Así es tu palabra Señor Es espada Que corta y se clava en mi corazón Es como espada Que corta y se clava en mi corazón Pero pura mi alma Así es tu palabra Señor Así es tu palabra Señor Así es tu palabra Señor Como se Que en la noche Gritó Como agua fresca Que a tierra seca Abrazó Como faro En medio del mar Para no Naufragar Como alimento Como peces Y pan Como peces Buscando el alimento Eterno Nos acercamos Al dador de la vida En este momento Abriendo nuestro corazón Nuestra alma Y todo nuestro ser Al Señor Esa fue una canción Por nuestro hermano Quique López Tu palabra Ahora Nos disponemos Para que el Señor Nos dé su palabra Para que el Señor Abra nuestro corazón Y poniéndonos de pie Hacemos la oración Ante El altar Aquella que San Francisco Hacía cada vez que Entraba Y ustedes nos pueden Acompañar desde casa Diciendo Oh alto Y glorioso Dios Ilumina las tinieblas De mi corazón Dame fe recta Esperanza cierta Caridad perfecta Sentido y conocimiento Señor Para cumplir Tu santo Y veraz Mandamiento Padre amado Te ruego Y te suplico Que me permita Celebrar esta Eucaristía Como si fuera La primera La última Y la única De mi vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Si me levantaré Volveré junto a mi Padre A ti Señor Elevo mi alma Tú eres mi Dios Y mi Salvador Si me levantaré Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Mira mi angustia Mira mi pena Dame la gracia de tu perdón Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Queriendo volver Ante nuestro Padre Iniciemos la Eucaristía En el sagrado Y poderoso nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Dios que camina Entre su pueblo Le fortalece En los momentos De las caídas Este con cada uno De ustedes Y con tu Espíritu Hermanos Ayer gritábamos Celebrábamos La gran entrada Triunfal de Jesús A Jerusalén Diciendo Osana Al Hijo De David Osana Al Rey Hoy el Rey Se encamina Hacia el momento Más difícil De todo ser humano Hacia la muerte Esa transición Pero hay unas Partes Muy particulares Hoy que yo quiero Que le ponga Atención Especialmente En el Evangelio Que va a ser Proclamado Ya que nos va A empezar A dirigir A lo más hermoso Que es El trido De la iglesia Y hoy oramos De una manera Especial Y felicitamos A nuestra hermana Evelyn Y nuestro hermano Agustín Que ayer Estaban de Aniversario De su quinto Aniversario De haber recibido El sacramento Del matrimonio Por ende Les felicitamos A ellos De sus hermanos En el centro Capuchino Y estamos Ofreciendo Esta eucaristía Por ustedes También Seguimos orando Por aquellos Afectados Por el coronavirus Lo cual cada día Son más En nuestro país Como también En el A nivel mundial Sabiendo Que somos pecadores Y necesitamos ser Redimidos Por el amor Vamos a acercarnos Al señor Para meditar En los salmos Como usted sabe Estamos haciendo Los salmos De la segunda Semana Lunes Santos Aquí hacemos Lo de la segunda Semana Por ende Abrimos nuestro corazón Nos disponemos A meditar En nuestros pecados Y de que manera Queremos que Dios Nos restaure Y nos vivifique En esta semana Mayor Cuando entraré A la presencia De Dios Exclamó Jesús Siento en mi alma Angustias de muerte Aguardad aquí Y velad conmigo Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma Te busca A ti Dios mío Tienes sed Tienes sed de Dios Del Dios vivo Cuando entraré A ver En el rostro De Dios Las lágrimas Son mi pan Noche y día Mientras todo el día Me repiten ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos Mi alma Desfallece De tristeza Como marchaba A la cabeza Del grupo Hacia la casa De Dios Entre cantos De júbilo Y alabanza En el bullicio De la fiesta Porque te acongojas Alma mía Porque te me turbas Espera en Dios Que volverás A lavarlo Salud de mi rostro Dios mío Cuando mi alma Se acongoja Te recuerdo Desde el Jordán Y el Hermón Y el Monte Menor Una cima Grita a otra cima Con voz de cascadas Tus torrentes Y tus olas Me han arrollado De día El Señor Me hará misericordia De noche Cantaré La alabanza Del Dios De mi vida Diré a Dios Roca mía ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando Sombrío Hostigado Por mi enemigo? Se me rompen Los huesos Por las burlas De mi adversario Todo el día Me preguntan ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te congojas Alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios Que volverás A lavarlo Salud de mi rostro Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Exclamó Jesús Exclamó Jesús Siento en mi alma Angustias de muerte Aguardad aquí Y velad conmigo Ahora viene El juicio De este mundo Ahora el Señor De este mundo Va a ser Arrojado fuera Sálvanos Dios del universo Infunde tu terror A todas las naciones Amenaza con tu mano Al pueblo extranjero Para que sienta Tu poder Como les mostraste Tu santidad Al castigarlos Muéstranos así Tu gloria Castigándolos A ellos Para que sepan Como nosotros Lo sabemos Que no hay Dios Fuera de ti Reúna a los prodigios Repite los portentos Exalta tu mano Robustece tu brazo Reúna a todas Las tribus de Jacob Y dale su heredad Como antiguamente Ten compasión Del pueblo Que te lleva Tu nombre De Israel A quien nombraste Tu primogénito Ten compasión De tu ciudad santa De Jerusalén Lugar de tu reposo Llena a Sion De tu majestad Y al templo De tu gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ahora viene El juicio De este mundo Ahora el Señor De este mundo Va a ser Arrojado Fuera Jesús Jesús caudillo Y consumador De la fe Sufrió Con toda Constancia La cruz Pasando por encima De su Hignomanía Y está sentado A la diestra Del trono De Dios El cielo Proclama La gloria De Dios El firmamento Pregona La obra De sus manos El día Al día Le pasa El mensaje La noche A la noche Se lo murmura Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene Su voz A toda la tierra Alcanza Su pregón Y hasta los límites Del orbe Su lenguaje Ahí Le ha puesto Su tienda Al sol Él sale Como el esposo De su alcoba Contento Como un héroe A recorrer Su camino Asoma Por un extremo Del cielo Y su órbita Llega Al otro extremo Nada Se libra De su color Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Caudillo Y consumador De la fe Sufrió Con toda constancia La cruz Pasando Por encima De su Hignomanía Y está Sentado A la diestra Del trono De Dios Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Dios Todopoderoso Tenga Misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve A la vida Eterna Amén Oremos Te rogamos Dios Todopoderoso Que quienes Desfallecemos A causa De nuestra Debilidad Nos recuperemos Gracias A la pasión De tu Bonigénito El Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Escuchamos Atentamente La palabra De Dios Lectura Del libro Del profeta Isaías Miren A mi Siervo A quien Sostengo A mi Elegido En quien Tengo Mi Complacencia En él He puesto Mi Espíritu Para que Haga Brillar La justicia Sobre las Naciones No Gritarán Ni Clamarán No Hará Oír Su Voz En Las Plazas No Romperá La Caña Resquebrajada Ni Apagará La Mecha De Que Aún Humea Proclamará La justicia Con firmeza No titubeará Ni se Doblegará Hasta Haber Establecido El Derecho Sobre La Tierra Y Hasta Que Las Islas Escuchen Su Enseñanza Esto Dice El Señor Dios El Que Creó El Cielo Y Lo Extendió El Que Dio Firmeza A La Tierra Con Lo Que En Ella Brota El Que Dio El Alimento A La Gente Que Habita La Tierra Y La Respiración A Cuantos Se Ella Yo El Señor Señor Fiel A Mi Designio De Salvación Te Llamé Te Tomé De La Mano Te He Formado Y Te He Constituido Alianza De Un Pueblo Luz De Las Naciones Para Que Abras Los Ojos De Los Ciegos Saques A Los Cautivos De La Prisión Y De La Mas Morra A Los Que Habitan En Tinieblas Palabra De Dios El Señor Es Mi Luz Y Mi Salvación El Señor Es Mi Luz Y Mi Salvación El Señor El Voy a Tenerle Miedo El Señor Es La Defensa De Mi Vida Quien Podra Hacerme Temblar El El Señor Es Mi Y Mi Salvación Cuando Me Asalte Los Malvados Para Devorarme Ellos Enemigos Y Adversarios Tropiezan Tropiezan Y Caen El Señor Es Mi Luz Y Mi Salvación Aunque Se Lancen Contra Mí Un Ejército No Temer A Mi Corazón Aun Cuando Hagan La Guerra Contra Mí Tendré Plena Confianza En El Señor El Señor Es Mi Luz Y Mi Salvador Salvación La Bondad Del Señor Espero Ver En Esta Misma Vida Amarte De Armarte De Valor Y Fortaleza Y En El Señor Confía El Señor Es Mi Luz Y Mi Salvación Espíritu Palabra Me Da Vida Confío En Ti Señor Tu Palabra Es Eterna En Ella Espera El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria Seis Días Antes De La Pascua Fue Jesús A Betania Donde Vivía Lázaro A Quien Había Resucitado De Entre Los Muertos Ahí Le Ofrecieron Una Cena Marta Servía Y Lázaro Era Uno De Los Que Estaban Con Él A La Mesa María Tomó Entonces Una Libra De Perfume De Nardo Auténtico Muy Costoso Le Ungió A Jesús Los Pies Con Él Y Se Los Ungió Con Y Se Lo Enjugó Con Su Cabellera Y La Casa Se Llenó Con La Fragancia Del Perfume Entonces Jesús Iscariote Uno De Los Discípulos El Que Iba A Entregar A Jesús Exclamó ¿Por Que No Se Ha Vendido Ese Perfume En Trecientos Denarios Para Dárselos A Los Pobres Esto Lo Dijo No Porque Le Importaran Los Pobres Sino Porque Era Ladrón Y Como Tenía A Su Cargo La Bolsa Robaba Lo Que Echaban En Ella Entonces Dijo Jesús Déjala Esto Lo Tenía Guardado Para El Día De Mi Sepultura Porque A Los Pobres Los Tendrán Siempre Con Ustedes Pero A Mí No Siempre Me Tendrán Mientras Tanto La Multitud De Judíos Que Se Enteró De Que Jesús Estaba Allí Acudió No Solo Por Jesús Sino También Para Ver A Lázaro A Quien El Señor Había Resucitado De Entre Los Muertos Los Sumos Sacerdotes Deliberaban Para Matar A Lázaro Porque A Causa De Él Muchos Judíos Se Separaban Y Creían En Jesús Palabra Del Señor Gloria A Ti Señor Jesús Paz Y Bien Santa Alegría Esa Esa La Respuesta Franciscana Y En Estos Tiempos Nosotros Estamos Buscando El Mejor Olor El Mejor Aroma A Santidad Que Usted Y Yo Podamos Perspirar Siempre La Palabra De Dios Es Nueva Tanto Así Que A veces Uno No Se Percata De Las Cosas Que La Palabra Te Va Dando De La Manera Como Te Va Hablando Y Hoy Me Encontré Con Uno De Esos Pasajes Que Me Llamó Mucho La Atención Antes De Eso Les Cuento Algo De Mi Niñez Que Siempre Me Llamó La Atención Cuando Se Conecta La Palabra De Dios Y Es Que Cuando Niño Había Un Perfume Que La Gente Usaba No Se Aquí Como Le Llamarán O Como Era Pero Nosotros Le Llamamos Allá El Perfume Siete Machos Era Tan Fuerte Que Se Olía A Distancia Era Como Uno De Esos Perfumes Tan Fuertes Que En Vez De Sentirte A Grado Y Deseo De Estar Con Alguien Cerca De Él Te Daba Un Poquito De Repugnancia Hay Algún Perfume Aquí Fuerte Así Bien No Se Pero Ahí En El Salvador Le Llamaban Así Siete Machos Por Lo Fuerte que Era Y Capítulo 12 Versículo 1 En Adelante Donde Jesús Dice La Palabra De Dios Que María Lo Ungió Le Ungió Los Pies Y Después Le Enjugó La Cabellera Y Dice La Palabra Dios La Casa Se Llenó De La Fragancia Del Perfume No Era Cualquier Perfume No Era Uno Como Estos De Los Siete Machos Que Era Incómodo Feo El Perfume Más Auténtico Más Fino Más Caro Y Aquí Ocurre Una Situación Cuando Nosotros Vamos Para Una Fiesta Para La Misa Tratamos De Perfumarnos Lo Mejor Posible En La Tradición Judía También Perfumaban A Los Muertos Ya Que No Es Como Nosotros Pero Ellos Se Quedaban Con Los Difuntos Por Un Tiempo Y Se Seguraban De Que El Olor No Fuera Causar Incomodidad Porque Hoy Los Podemos Nosotros Preparar Cómodamente Bueno No Sé Que Tan Cómodo Sea Eso Pero Mejor Que En Tiempos Pasados Y Era Tradición Que Cuando Alguien Había Muerto Lo Ungían Jesús Es Ungido Antes Porque Si Nosotros Nos Vamos Al Antiguo Testamento Vamos A Estar Escuchando Hoy Mañana Y El Miércoles Lectura Que Vienen Directamente Del Profeta Isaías Estamos Escuchando Como Hoy Que Está Hablando De La Gracia De La Fuente De Vida Que Brota Del Señor No Que La Gracia De La Vida Está Tomando Vida A Través De Aquel Que Va Morir Por Nosotros Y Ahora Es Interesante Porque Hay Un Personaje También Que Así Como Isaías Lo Vamos A Escuchar Hoy Mañana Y El Miércoles Este Personaje Aparece En Esos Tres Días Y Quien Es Este Personaje El Que Traiciona Jesús Judas Sale Hoy Aparentando Como Un Buen Amigo De Jesús Diciendo Que Quiere Preocuparse Por Los Pobres Hipocresía Es Una Vil Hipocresía Porque Lo Que Está Preocupado Es Por El Dinero Como Lo Dice La Misma Palabra De Dios Este Lo Dijo No Porque Le Importaran Los Pobres Sino Porque Era Ladrón Entonces Él Estaba Más Preocupado Por La Bolsa Porque También Recuerden Que Como Mañana Vamos A Escuchar Y El Día Siguiente Él Está Comiendo Con Jesús Y Lo Va A Traicionar Va A Pagar Él Se Está Viendo De Donde Va Sacar Este Dinero Y Aquí Viene Con Lo Último Que Quiero Terminar Esta Reflexión Judas Se Está Preparando Humanamente Para Entregar Al Mesías Pero Dios El Creador Del Universo Yahvé Se Está Preparando Para Entregarlo Para Que Nos De Vida Eterna Así Es La Conotación Entre La Vida Y La Muerte Judas Lo Está Entregando Para Que Muera Dios Nos Lo Está Entregando Para Que Usted Y Yo Tengamos Vida Eterna Y Esa Es Una Imagen Tan Preciosa Que Yo Quiero Que Usted Se La Meta Muy Profundamente En Su Cabeza En Su Corazón Y En Todo Su Ser Que El Mundo Se Va Encargar Que Usted Muera Que Usted Fracase Que Usted No Sea Feliz Pero Cristo Se Va Enfocar La Palabra Nos Da Para Que Usted Y Yo Tengamos Vida Alegría Felicidad Y Sanación Y Esa 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 Que Hoy Yo Quiero Que Usted Tenga En Mente El Mundo Con Todo Lo Que Está Pasando Nos Lleva La Destrucción Pero Cristo Nos Va A Reconstruir A Través De Su Muerte Y Resurrección Si Usted Y Yo Ponemos Nuestros Ojos Nuestra Mirada En Aquel Que Nos Está Diciendo El Mundo Te Puede Traicionar Tus Mejores Amigos Te Pueden Fallar Lo Puedes Perder Todo Pero Si No Me Pierdes A Mí Tienes La Vida Eterna Que En Esta Semana Mayor Usted Y Yo A Través De Nuestros Sacrificios De Nuestras Oraciones Incluso En Nuestra Paciencia Con Los Que Estamos En Casa Nos Dediquemos A Eso A Enfocarnos A Lo Que Está Por Venir Saber Que El Mundo Nos Va A Dirigir Hacia El Pecado Pero Cristo Nos Va A Dirigir A Que Nos Tengamos Un Aroma A Santidad Porque Él Va A Dar El Mejor De Los Perfumes Para Que Usted Y Yo Vayamos A Esa Casa Del Padre Oliendo A Gracia Y Bendición Recuerda Tú Eres Una Bendición Reconos Reconociendo Que Cristo nos ama y escucha nuestras plegarias Hoy tendremos dos intenciones y el resto de oraciones Ya que hay dos sacerdotes En este momento ya Fray Villarán se acercará al altar Para consagrar y le pedimos al Señor De la manera más especial Presentarle todas nuestras intenciones Por lo tanto acudamos a Cristo nuestro Salvador Que nos redimió con su muerte y resurrección Y a cada invocación responderemos Señor, ten piedad de nosotros Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión Y entrar así en la gloria Conduce a tu iglesia a la Pascua Eterna Oremos Señor, ten piedad de nosotros Compartimos las preces Tú que elevado en la cruz Fuiste Quisiste ser atravesado por la lanza del soldado Sana nuestras heridas Señor, ten piedad de nosotros Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida Haz que los renacidos en el bautismo Gocen de la abundancia de los frutos de este árbol Señor, ten piedad de nosotros Tú que clavado en la cruz Perdonaste a ese ladrón arrepentido Perdónanos también a nosotros pecadores Oremos Señor, ten piedad de nosotros Te presento, Padre, las dos intenciones de esta Eucaristía Como es por el aniversario de Evelyn y Agustín Para que Dios les bendiga con creces Como también por otro matrimonio El matrimonio travieso Guiraldo Rodríguez Por quien ofrecemos esta Eucaristía Para que Dios les bendiga abundantemente Roguemos al Señor Señor, ten piedad de nosotros También podemos agregar las oraciones Que nuestros hermanos nos están haciendo llegar En estos momentos Te pedimos Señor por los cumpleañeros de este mes Especialmente por mamá Genara Que cumple bastantes añitos Que el Señor la siga bendiciendo Y la cuide durante este periodo de cautela Al cuidar a nuestros hermanos mayores Roguemos al Señor Señor, ten piedad de nosotros Te pedimos por cada uno de los hogares Para que la paz y la concordia Habiten cada uno de ellos Que la violencia doméstica De ambos géneros No solamente de uno Podamos tener tolerancia Mayor tolerancia Conversar y dialogar Señor, infunde tu espíritu Roguemos al Señor Señor, ten piedad de nosotros Te suplico Padre también Por los afectados por el coronavirus Por una conocida En Washington, Ana Cecilia Ceci Una mujer tan trabajadora y servidora En la parroquia Sagrado Corazón Para que Dios le bendiga, le restaure Y sobre todo que la mantenga En pie y en vida Roguemos al Señor Señor, ten piedad de nosotros Nosotros también tenemos una oración muy especial Que hoy queremos compartir con ustedes Y es una oración que nosotros hacemos por vocaciones Por ende, quiero que hoy escuchen esta oración Que nosotros, para que sepan Así conocen un poco más de la dinámica Que va en nuestra fraternidad Y a todo Puerto Rico Nosotros todos los días Estamos llamados a orar por vocaciones Hay una oración por vocaciones Y nos acompaña Así la meditan con nosotros Mientras decimos Padre bueno Que por medio del Espíritu Santo Inspiraste a San Francisco A fundar la orden de los frailes menores Para que siguiendo a Jesucristo Pobre, humilde y crucificado Tomáramos el camino estrecho De pobreza, obediencia y castidad Te pedimos que cuantos te seguimos Por este camino Lo hagamos con fidelidad y alegría Y que viviendo consagrados a ti Y al servicio de tu iglesia Seamos testimonio de tu presencia En el mundo Y ejemplo para que más jóvenes Se consagren a tu servicio En nuestra fraternidad capuchina De Puerto Rico Amén Atiende Padre de bondad esta Y cada una de las plegares Que tus hijos nos están presentando Enviando y confiando ante tu altar Escúchales, respóndeles Y sobre todo, fortalécenos Señor Que aunque el mundo nos lleve Hace un momento de muerte y traición Que tú nos lleves a la vida eterna Y a la gracia plena de los hijos de Dios Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nos disponemos para preparar el altar Bendito sea el Señor Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra y trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Por el misterio de esta agua y este fin Que comportamos la dignidad En quien se viene a participar El pan de nuestra humanidad Bendito sea el Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida y trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Lava Señor de todo mi delito Y limpia todos mis pecados Oren hermanos para que este sacrificio Mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la avanza y gloria de su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Mira con bondad Señor Los sagrados misterios Que estamos celebrando Y ya que en tu misericordia Dispusiste que nos sirvieran Para desechar nuestros falsos criterios Concedenos que nos ayuden A producir verdaderos frutos De vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque se acercan ya los días santos De su pasión salvadora Y gloriosa resurrección En los cuales celebramos Su triunfo Sobre la soberbia Del antiguo enemigo Y se renueva El misterio De nuestra redención Por él glorifica Tu majestad La multitud de los ángeles Que gozan Eternamente De tu presencia Permítenos Asociarnos a sus voces Diciendo humildemente Tus alabanzas Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque este es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida aquí En el Con tu siervo El Papa Francisco Con nuestro obispo Roberto Octavio Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llevalas Su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre De Dios San José Su esposo Los apóstoles Los mártires San Francisco Y Santa Clara De Asís San Pío De Pietralchina San Oscar Alnulfo Romero El Beato Carlos Manuel Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Dios en su amor Y fidelidad Nos invita A acercarnos a él Y esta palabra Que decimos Nos acercan Completamente a él Ya que son las mismas De Jesús Con humildad Y amor Decimos Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vivís y reinas Y eres Dios Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con cada uno De ustedes Y con tu espíritu Como hermanos Compartamos un saludo De paz La paz La paz La paz La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad En piedad De nosotros En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad De nosotros En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos Aquí está la gloria Ante nosotros Aquel Que nos va a vivificar Sobre las situaciones Que estemos viviendo Y que tengamos Que sobrepasar Este es El Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor 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 No soy digno De que Entres en mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme La palabra Un Chicken De que Si Co 리 En Es El No A Martinez Salvador ¿A Mientras escuchamos la canción de comunión, les invito a que cada uno de ustedes también haga su comunión espiritual desde sus hogares. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma y al no poderlo hacer ahora de forma sacramental. Ven, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás Una oración de amor. Necesito tu fuerza porque caigo a tu voluntad Quédate, Señor Quédate, Señor Tú eres mi Dios Y sin ti mi vida está sin pasión Quédate, Señor Quédate, Señor Tú eres mi luz Y sin ti estoy En la oscuridad Te busco En los peligros Necesito que estés conmigo, Señor Deja verte en la fracción del mar Para que la comunión Para que la comunión sea la luz Que aleja la oscuridad de mi alma Quédate, Señor Pues deseo Amarte y siempre estar contigo Quédate, Señor Quédate, Señor Mi alma es pobre Pero quiero que sea un lugar De consuelo Pues tu amor En ella ni la quédate, Señor Deja verte en la fracción del mar Para que la comunión sea la luz Que aleja la oscuridad de mi alma Quédate, Señor Quédate, Señor Porque a ti solo busco Por tu amor Y gracia Tu voluntad de corazón No quiero más Que tu amor Quédate, Señor Quédate, Señor Conocido Y sé que tú me has enviado A un coro decimos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Padre justo Si es verdad Que el mundo No te ha conocido Yo sí Te he conocido Y sé que Tú me has enviado Oremos Amén 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 a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una bendición, hermanos, compartir por estos medios. La fraternidad virtual que tenemos, ya cada quien se va conociendo, y me agrada tanto incluso cuando ustedes se dicen la paz uno al otro, o responden con el Salmo escribiéndole. Eso es bien fraterno, bien lindo. Y se ve que estamos viviendo. Ayer alguien me decía, y me preguntaba, mejor dicho, ¿cómo crees que la gente esté viviendo su fe en casa? Como verdaderos héroes, diría yo. Como verdaderos héroes. Le dije porque lo que ustedes están haciendo es heroico. A veces en el templo no distraemos tanto, pero siento que incluso aquí ustedes están más activos leyendo las palabras, las intenciones, y espero que también en casa hagamos siempre el esfuerzo por mantenernos en ese momento en gracia, interactuando espiritualmente, y con los demás hermanos que están en este momento espiritual, en el cual estamos viendo una misa tan bella a través de la iglesia que no está cerrada, sino que está viva y viva con cada uno de ustedes. Durante los siguientes dos días, prepárense. Vamos a tener dos hermanos que están preparando una gracia especial para cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclina la cabeza para recibir la bendición. Dios y Padre nuestro, que tu protección socorra a los humildes y asista continuamente a quienes confíen en tu misericordia para que se preparen a celebrar las fiestas pascuales, no solo con acción corporal, sino sobre todo con pureza de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto, Madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Amén.